Terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Luego de seis años le pasó la estafeta. A Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer minuto del 1 de diciembre. Día en que rindió protesta como presidente de México, hizo cambios importantes. Uno de ellos fue abrir al público la residencia oficial de Los Pinos. Que pasará de ser la casa del presidente a un espacio para la cultura y arte. En su primer día se dieron cita más de 20.000 personas. Uno de los detalles que llamó poderosamente la atención para los visitantes y para los medios de comunicación fue que la casa lucía vacía. Es decir, sin varios objetos de valor y artículos de primera necesidad. Desde cuadros, jarrones, pinturas y esculturas, hasta colchas, sábanas y toallas. Fueron objetos que no se vieron desde que el espacio fue abierto para los mexicanos. A donde fueron a dar no sólo los objetos decorativos o el mobiliario. Sino también las obras de arte, en la casa presidencial había cuadros y. Esculturas que se cambiaban cada sexenio, pero que forman parte de un acervo. De un acervo del gobierno que tiene obras carísimas como parte de. Su colección institucional, declaró el periodista Arturo Rodríguez de Proceso. Aseguró que se desconoce dónde quedaron estas obras, así como. Muebles antiguos muy costosos que se encontraban en el inmueble. Sabemos que la casa está desvalijada, que no hay muebles. Que no hay mensajes y que exactamente cómo entregan la casa. Entregaron todos aquellos espacios que fueron empleados por la familia presidencial. Incluido el costosísimo avión TP-01 que acaba de. Ser retirado de la flota militar, agregó el periodista. Cabe mencionar que la pareja presidencial hizo cambios sustanciales. Durante su estancia en Los Pinos, algo que está prohibido. No cabe duda que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se llevaron todo. Y no precisamente la ilusión de millones de. Mexicanos por un mejor país, si no hasta el último tenedor. El vuelo de la gaviota lejos de Enrique Peña Nieto. Cansada de actuar como una mujer perteneciente a la alta sociedad. Se anunció que Angélica Rivera regresará a sus populares días como la gaviota. Además de su inminente separación del expresidente, Enrique Peña Nieto. Finalizó el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Y con él, se va volando la gaviota para encontrar nuevos aires. Desde hace meses los rumores sobre la separación entre Angélica Rivera y Peña Nieto. Están a la orden del día, y aunque han hecho todo lo posible por desmentirlos. Ahora se escuchan más fuertes que nunca, pues Rivera ya no siente. La presión de presentarse ante el país como la primera dama de México. Cierto o falso, el caso es que su trayectoria en la actuación resultó mucho más. Destacada que aquella de directora del DIF y figura decorativa de su aún esposo. Angélica ha recalcado su inquietud por regresar a su actividad profesional como actriz. Labor con la que obtuvo fama y según afirmó, fortuna, de ahí los supuestos. Recursos para adquirir la controversial Casa Blanca valuada en 86 dólares millones de pesos. Aunque la actriz ya confirmó que si regresará a la televisión, lo más probable es que suceda hasta el 2021, además, fue muy precisa al decir que lo hará. Cuando tenga algo que le guste. Lo que es un hecho es que incursionará como escritora, pues tiene planeado lanzar el próximo año un libro en donde narrará experiencias y anécdotas como la primera dama de México. Actualmente, hay muchos proyectos y propuestas, entre ellos el interés de la periodista de espectáculos y productora Patty Chapoy. Quien se dice, quiere que Rivera vuelva a las pantallas de la televisora de la Jusco. Lo más sorprendente es que Angélica Rivera anunció que no tiene planeado regresar a la empresa que la vio nacer, Televisa, pero que tampoco lo hará con la competencia, TV Azteca, ya que la gaviota quiere buscar una oportunidad en Netflix, pues se dice fanática de la plataforma. ¡Gracias!